Dino Tinto de Venezuela, la pelota se va a internar en el Jardín Izquierdo y va a venir retrotando desde tercera Dior Hernández, la primera carrera del partido, un a cero a favor de los Leones del escogido. Contrariamente a lo que sucedió con ellos el día de ayer, que fue de los errores, o el error. Allá afuera en el estadio, son de la joya, en Santiago, de donde yo soy. Va a venir Alex Valdez desde segunda base, se va a colar hasta tercera. La pelota se le escapa a la anteza lista, cubre, Vivensterk detrás del plato, con el disparo. También se cruzó hasta segunda, Carlos Paulino, dos a cero. Encojar a Millo, Luisa Mírez, Bárbaro Garvey, la pelota. De imparable, van a venir dos más. Va a tomar la base adicional Pedro López, el disparo, el corredor quieto. Cuatro a cero, República Dominicana. Y esta fiesta empezó justamente cuando el rolling a tercera que tenía que jugarse, y el rolling a primera que había sido la jugada. Esos eran dos sábados fáciles, y yo creo que no estuviera metido en este problema que se ha metido el pitcher de los Tigres de Venezuela. Cero bolas, doce strikes, se pide el ponche aquí en el Quisqueya, Juan Marichal. La pelota, el elevado en dirección hacia el central, rápidamente no pudo quedarse con la pelota. Junior Lake, viene volando, Félix Cepérez, y vamos a tener partido nuevo. Osmer Morales, a ver, le quitó velocidad, la estaba esperando, no pudo quedarse con ella. Adonis García, República Dominicana, nuevamente se va a ir al frente, sencillo. Revolcador para Carlos Paulino, cinco a cuatro sobre Venezuela. Y de Mark Ruger, el coach de Picheo, al central, a Romero lo van a enviar. Viene el disparo, cortado por el lanzador, partido nuevo, Félix Cepérez. Cinco a cinco, República Dominicana, Venezuela. Y el rancho ardiendo. Dos poblaciones hay preparado, Ledesma. En dirección hacia territorio del jardín izquierdo, Junior Lake. A lo profundo. Y no, 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 no. Díganle que no es la pelota. Este lado yo creo que la segunda base de la Dachio Resto. Aquí no lo va a necesitar. La pelota se le escapa a Alex Romero, no va a tener problemas para entrar. Alex Valdés hasta tercera. Moisés Sierra. Y ahora es República Dominicana. Una vez más salió Adonis García. La pelota, la tumba. Fernando Rodney a ver el esfuerzo. Todo el mundo va a llegar quieto. Y vamos a tener partido nuevo. Siete a siete, República Dominicana y Venezuela. Venezuela. Veras. La pelota se va a internar en el jardín central. Termina el partido. Victoria Venezuela. Supera República Dominicana. Ocho carreras a siete. Juniel Querecuto, el héroe del partido. Cinco estrellas, papá. Querecuto. Tuviste ese. El hijo sí es. El hijo sí es bueno. Bueno. Gracias. Gracias.